¡Vámonos, sabroso! ¡Qué bonito tema, don Beto! ¡Esta noche que retumbe las bocinas! ¡Para la queta de San Nicolás, te nos calco! ¡Dice el caballo! ¡La Cámara de Chambira! ¡Vámonos, sabroso! ¡Eh! 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 ¡Sabroso! ¡Báilale, bolito! ¿Ya que nos vamos? ¡Vámonos, sabroso! ¡Vámonos, sabroso! ¡Vámonos, sabroso! ¡Dice! ¡Se nos juntaron las cámaras! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Toda la banda presente! ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino Galver! ¡Ya presente! ¡Báilale, bolito! ¡Báilale, bolito! ¡Báilale, bolito! ¡Báilale, bolito! ¡Premente TV! Oye, oye, sabroso Oye, pero qué sabor Es la música de Don Beso Para sonir de mi grande latino, mi compache Su señora esposa La señora Margarita ¡Eh, eh, eh! ¡Suénalo! ¡Ánimas de Tepito! ¡Suenan los tambores! ¡Suenan los tambores! ¡Tambores! ¡Da, da, 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 tambores! ¡Grábalo bonito, Tony! ¡Grábalo bonito, Tony! ¡Vámonos! ¡Un cachito de tambores! ¡Ya nos vamos! ¡Sí, señor! ¡Estas son las ánimas de Tepito! ¡Ya nos vamos, señores! ¡Gracias! ¡Alirrumba! ¡Baribón! ¡Oye, qué sabor! ¡Cállale bonito, dice! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Abrazo! ¡Ahora sí, ya nos vamos! ¡Ya viene! ¡Villeguerrido! ¡Sí, señor! ¡Ya nos vamos, señores! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Chino! ¡Grábale bolito, chino! ¡Grábale bolito, chino! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Salón, la frontera! ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡En la música de Don Pito! ¡Sabroso! ¡Vámonos! ¡Se juntaron las cámaras! ¡Clemente TV! ¡Grábale bolito, Clemente! ¡Grábale bolito! ¡Toni! ¡Chino! ¡A la cámaras de Nueva York! ¡Ay, mamachita! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Eh, eh, 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 eh... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Oye... ¡Chino! ¡Chino! ¡Grábale bolito, chino! ¡Grábale bolito, chino! Bueno señoras y nada más Muchísimas gracias a la banda Muchísimas gracias a la banda El recibimiento chingón Ya nos vamos, muchísimas gracias Ya viene mi compache, DJ DJ Guerrido Adelante